¿Qué significa cuando una persona le da estímulos a otra? Cuando una persona le da estímulos a otra, significa que está proporcionando algún tipo de influencia o impulso para motivar, activar o influir en el comportamiento. Las emociones o las acciones de esa persona, los estímulos pueden ser de diferentes formas, como palabras de aliento, gestos de apoyo, frases motivadoras, dedicatorias positivas o incluso acciones que inspiren confianza o despierten interés, sacarlo de lo que está pensando, decirle algo intuitivamente en donde ellos mismos lo notan. El propósito suele ser generar una respuesta positiva o hacerle entender algo, fomentar el desarrollo personal, proporcionar inspiración o impulsar el logro de metas.